Es una mega mansión que vale 100 millones de dólares y tal vez sea la casa más lujosa que se haya construido en la historia de la humanidad. Y vamos a comparar cómo es vivir en esta casa con vivir en esta otra casa llena de arte que cuesta 69 millones, que está construida para soportar la fuerza de un tsunami, un palacio de 30 millones con su propio parque acuático y muchas otras más. Empezando con esta casa de un dólar que se cae a pedazos. Eso es una choza. Bueno, cuesta un dólar. Oiga, ¿por qué esta casa cuesta un dólar? Va a haber otra tormenta. Seguro va a quedar bajo el agua. Y la dejo en un dólar para deshacerme de ella. Entonces, ¿usted diría que es una terrible inversión para mí? Sí, creo que sí. ¡Rato hecho! ¡Arriba! Me faltan pedazos. ¿Hay riesgo de que se rompa el piso? Sí, mucho. Esto se mueve mucho. Me encanta que esa silla esté ahí como aferrándose a la vida. Tenemos aquí un sillón, un colchón y medio piso. Literal puedo pescar estando dentro de la casa. Oigan, pico...